Hola que tal, yo soy Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas, el resultado de este recetón del copón es impresionante, ya lo verás, de momento vamos con los primeros pasos, primeros ingredientes, un par de huevicos que le voy a añadir, tengo por aquí una pizquita de sal, no muncha porque luego lleva un ingrediente sabrosón, esto lo vamos a batir, ¿vale? Hacemos así, rompemos la yemica, tras, 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 y le damos cañita brava, aquí tengo una sartén donde voy a usar solamente, ¿eh? solamente una cucharada de aceite, nada más, ahí, ¿eh? una, y fuera del fuego como hago siempre, ¿sabes? para que no nos salpique, que esto de que te da una rabia ahí las gotitas, las chispitas del aceite, bueno aunque el ajo no salta mucho, un diente de ajo, lamination, así que venga, lo vamos a sofreír un poquito al gustivir y del consumidation y voy a batir los huevos y cuando los ajitos estén, añadiremos la tortillaca, pues mientras se fríen los ajitos, lo que voy a hacer, un pan de hamburguesa que me ha quedado ahí triste y solo, pobrecito, ¿eh? entonces, como que me lo voy a comer, aquí no se tira nada, madre mía que está la vida malamente, lo voy a abrir así y lo voy a poner en la freidora de aire, 4 minuticos a 200, esto ahora después me lo voy a preparar para que esté calentito cuando montemos el tinglao bueno, ya tengo los ajitos a mi gusto, una vez que ha cogido temperatura, lo he puesto a fuego medio alto, ¿vale? venga, vamos a añadir el huevico ahí, ay que rica la receta de hoy, además es que me apetece darle un toque crunchy, como se suele decir, ¿eh? un toque crujiente, venga, cuando tenga la tortillica, vamos haciendo así, ¿eh? que se haga rapidito, reservamos y os enseño más ingredientes, pero ya digo que con uno quiero hacer algo especial, que paso es para mí, mi cena de hoy continuamos con este pedazo de recetón, aquí tengo unas tiras de pimiento morrón, ¿a quién no le gusta un pimientico rojo morroncito? que rico, y lo bien que le va con la tortilla, te voy a enseñar otra cosa, que tengo aquí, que es tomate rallado, triturado, pero es el que se usa para los desayunos, es que me parece ideal, ¿eh? yo lo voy a usar para cenar, que me da lo mismo, un plato, ¿qué voy a hacer? pues mira, si no sale volando, un momento, voy a apagar el ventilador, chica, es que qué calor sigue haciendo, ¿eh? porque me salen los papelillos disparados, tengo aquí unas lonchitas, ¿veis? de jamón serrano, que también andan por ahí rulando por la nevera y es que no hay manera que se lo coman, así que, pa' mí, me lo voy a hacer en el microondas, minuto y medio ¿vale? así, la última tirita por aquí, un cachito que me queda, que ya digo que aquí no se tira nada pongo otro papelito y minuto y medio, mi microondas es de 800 vatios mira esto minuto y medio ay, es que me quemo, lo acabo de retirar, si no me lo comía venga, continuamos ya tengo el pan tostadito, madre mía, tres minutos, es que esta frilleware es especial, ¿eh? venga, la kosori de 4,7 litros, ya os lo tengo dicho muchas veces mirad, qué rico lo primero que voy a hacer va a ser ponerle una capita de este tomate, mirad es espectacular, ¿eh? que muchas mañanas, mija, mamá, nos comemos para desayunar un pan tumaca eso de estar rallando los tomates, que encima se gastan y como sois muy pesades, ¿eh? todos y todes os voy a decir cuál compro, cuál es este hacendado, aquí lo veis, mercadona vale, los dos botes creo que unos 50 si no me equivoco y para que veáis que me encanta compro, para que no me falte que somos muy tomateros y mucho de jamón venga, voy a seguir con la red de Tuki y lo dicho una buena capita de tomate en los panes y luego lo que voy a poner encima es la tortilla y mirad y una lonchita de queso de este amarillo que me encanta así que espérame ya tengo el tomate la tortilla, el kesuki, vamos a ponerle los pimienticos así por encima madre mía, madre mía, que escándalo que escándalo ay, no te compliques tampoco mucho la vida porque va a estar igual de bueno y vamos a ponerle el jamoncito así, se nota que me he comido el otro cacho, ¿eh? que te he dicho antes, es que no me puedo aguantar madre mía vamos a darle el último toque una pizquita de sal automático yo siempre lo hago manías, pero solamente aquí en esta capita y un chorrinín de aceite de oliva madre mía madre mía a ver, con mucho cuidado ay, con eso sobra que siempre se me escapa venga, hacemos así para extender plantamos ay, 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 voy a poner un tenekuchi y quito todo esto del medio tenekuchi me muero de ganas de probarlo, ¿eh? venga, a ver voy a cortar no le pongo palillicos mirad, mirad que crujiente el pan porfa así, con un cuchillito de sierra yo creo que es mejor, ¿eh? bendito sea el señor ay, qué pedazo de bocado que le voy a meter ajúnguete ajúnguete es maravilloso es maravilloso mmm se oye se me ha caído aquí ay, perdón qué emocionante madre mía madre mía todavía están las cosas templaditas porque es que no se tarda nada en hacer esta pedazo de receta en fin hasta aquí la receta tú que de hoy espero que te haya gustado canta conmigo cría de diga suscríbete dale a like tócame la campaña el ararapa punt yo le y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca la que he liado que mira, tengo un hambre adiós no lo dudes